Entre los alimentos que mantienen la estabilidad en sus precios están los dos tipos de arroz, el 70-30 y el 80-20, los frijoles rojos, el maíz blanco, el aceite sellado y el agranel, el muslo y la pechuga de pollo, la posta de res y de cerdo, así como las papas y el pan. ¿Qué productos bajaron? Bueno, bajó la pierna de pollo, bajó en un 3%, pasó en el promedio de los mercados de 35-60 a 34-70. El huevo mediano que bajó en un 6% en el promedio de los mercados y también bajó en el oriental, pasando de 93 a 87 Córdoba. Y el huevo grande que bajó la cajilla en un 3% de 150 a 97.50. No obstante, se reportó un ajuste de 30 centavos en el precio de la librar de azúcar sulfitada, pasando de 12 a 12.30 centavos Córdoba. Sin embargo, en el oriental el pollo entero bajó, bajó de 34.50 a 34 Córdoba. En el queso seco fue otro de los productos que aumentó, pasando en promedio de mercado de 52.20 a 59.20. En el caso de la zanahoria, también aumentó en promedio de mercado en 9.70 a 10.05. Asimismo, la libra de pollo entero se vendía a 33.70, ahora se cotiza a 35.20 centavos Córdoba. También la chiltomanata le incrementó su precio en un 11%, la cebolla en un 4%, los plátanos en un 8% y los tomates en un 4%. Tania Sirias, TV Noticias.